A usted, ¿quién le enseñó a su bici ahí? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a su bici ahí? ¡Carpón! ¡Hola mi morochita! ¿Cómo me inició? ¡Vamos! ¡Repper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga pues! ¡Madre! ¡En la regurbia repper! ¡Niños! ¡Venga amor! ¡Ay! 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 ¡Venga pues ya bebita! ¿Qué le enseñó? ¿Quién le enseñó a su bici? ¿Quién le enseñó a su bici? ¿Qué quiere? ¡Niña! ¡Por acá viene pequeña! ¡Niña! ¡Viene para acá! ¡El repper se lo sube! ¡Niño! ¡Hola piquiña! ¡Piquiña! ¡Venga pues! ¡Venga comparta con la niña! ¡Carbón! ¿Qué quiere? ¡Qué fastidio! ¡Piquiña! ¡Carbón! ¡Venga! ¡Véérselo a! ¡No! ¡Carbocino! ¿Dónde está el repper? ¡Epper! ¡Ecucho! ¡Qué fastidio! ¡Carbón! ¡Véalos! ¡Véalos! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡No me pongan el ano en la cara! Cuando no lo dejan así Es que yo creo que los hermanos Lo dejaran meter a la olla A sacar ¡Niños! ¡No! ¡Niños! ¡Madre! Estaba alegando que porción La han invitado a almuerzo Y vea Se desquitó Ustedes saben que yo De eso no puedo comer nada Ahora les muestro mi ensalada Vea Y es que No importa que ya empaque Por la noche matan la casa Listo Usted va a sobremesear pintado Después de haber demolido Todo esto le cabe Comería un pan de bonito Con el pintado Obvio Es que uno tiene Mira Es que el estómago Se viene como en sal Azúcar Ácido Entonces por ejemplo Y harina La sal ya estoy llena Así que el azúcar Y el harina Uy vea Todas las mujeres Que me ruedan Son tragonas Esta también Esta es peor Dile a la mamá De los montañeros Que tienen una tocalla Acá en mi casa Mi mamá Están llamadas Corro Genial Será papi Deje eso ahí Miento que Almuerzo ¿Qué almuerzo amor? Sudadito Una sonrisa acá Para traguemos Punto com Eh Leendorm Cuán 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video